Adelante, diputado Flores. La necesidad de contribuir todos en conjunto al combate del hambre, a lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2, el objetivo de desarrollo sostenible 5 también, con el tema de género muy indispensable en el trabajo que realizamos. Pero sobre todo yo creo que me sirve la opinión de las personas que han intervenido el día de hoy para hacer un llamamiento a todos los que nos escuchan y poder proponer el hacer un pacto legislativo, un pacto de congresistas, un pacto parlamentario sería en este caso, en el cual ese pacto lo podamos suscribir, lo podamos aprobar, lo podamos refrendar en cada uno de nuestros parlamentos y nuestros congresos con el compromiso de hacer que esta agenda se mantenga en ese diálogo de discusión social, político, gubernamental de los parlamentos y que el pacto conlleve a la búsqueda incesante de lograr hambre cero para el 2030 y lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2 y 5. Yo creo que el aporte más importante que hoy se pueda dar es el poder promover, impulsar esta agenda y este diálogo y sobre todo mantenerlo en esa mesa de discusión. Nosotros hemos estado acostumbrados en nuestros países a escuchar los indicadores de hambre, de nutrición infantil, de nutrición crónica, de nutrición aguda, de nutrición en el área rural, de nutrición en la mujer, en la mujer indígena, pero se ha vuelto únicamente el hecho de manejar y conocer y saber que tenemos esos indicadores que hoy por hoy nos tienen sumidos en el subdesarrollo, en la desigualdad, en una desigualdad también histórica, pero que es necesario romperla y romper en esquemas nuevos que exige la sociedad. En ese sentido, considero que con este pacto que nosotros podamos hacer desde los congresos de la República, con este pacto parlamentario, nos comprometamos a que esté en la agenda de los gobiernos, de los organismos ejecutivos, en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda de juventud, en la agenda propiamente parlamentaria, de sociedad civil, de la academia y de todos los sectores, la discusión permanente de nuestra situación de malnutrición y de hambre, pero también una medición constante de los impactos de las políticas y acciones que desarrollemos en nuestros países. En ese sentido, yo considero que es bien importante hacer ese llamado a este pacto, en el cual logremos definir una ruta crítica, una serie de acciones que lleven como objetivo mantener la agenda de discusión y de diálogo, mantenerlo en la agenda política, sobre la mesa de discusión, pero sobre todo también que logremos una efectiva coordinación interinstitucional, intersectores, con la finalidad de que cada vez más nos involucremos en erradicar, en disminuir y sobre todo en lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. El problema de los objetivos de 2030 es que ahora nos afectó una pandemia que nos vino a complicar más la situación. Pero eso significa que tenemos que duplicar los esfuerzos, las sinergias y el trabajo en conjunto. En ese sentido, pues dejo el llamamiento a mis colegas para poder trabajarlo, también a la FAO y a la Cooperación Internacional, a la Cooperación Española y México, para que se pueda tomar este como un trabajo conjunto, como un pacto en conjunto que pueda de alguna manera ayudarnos a acelerar y lograr los tan anhelados objetivos que tenemos de hambre cero para la región. Muchas gracias.